y qué tal amigos como estamos aquí pues vamos a hacer un unboxing de mí a ese gaming y bueno pues vamos a ver qué tal está que trae adentro son las pinches de la mañana pero no importa este discúlpeme que no pueda enfocar bien ya que traigo aquí el móvil en la mano y estoy hablando con el móvil porque no tengo una cámara profesional pero bueno vamos a ver qué tal está esto también tenemos aquí el primero que éste me lo prestó mi primo no sé para qué lo usa pero bueno con esto vamos a abrir todo está empaquetado pero bueno y bueno es que es que no no sé cómo empezar es que no puedo no el móvil y la de ésta no sé cómo pinche le voy a hacer pero bueno a ver está aquí yo creo voy a agarrar el teléfono con el hocico no sé cómo le hago con esto no lo vamos a estar aquí vamos a ser un poco más profesional ya seriamente este vamos a hacer el unboxing de ésta de este pc déjame estar grabando y no voy a salir mi carota si sale mi carota no voy a acelerar porque no quiero que me vea porque es más interesante y cabe de mencionar que no voy a hacer el ser apóritas ni voy a conectar nada solamente vamos vamos voy a mostrar y vamos a ver que trae adentro además de que hicimos estar el cuchillo de mi primo que no sé para qué lo usa y bueno vamos a ver qué trae adentro viene con algunas cositas todos los detalles toda la información más o menos el precio las especificaciones van a encontrarse información en algunos links en la descripción del vídeo por favor ya que me seguro me van a venir con muchas preguntas ahí van a estar todas las especificaciones voy a tratar de ponerlos en anotaciones por ejemplo de la tarjeta gráfica la capacidad de memoria ram algunas otras especificaciones como muy importantes no pero bueno pero vamos a abrirla como ven está totalmente sellado permítanme ok ya la abrí nos saltamos todos aparte que será esto vamos a ver qué es esto oh my gosh creo que viene ropa interior no sé qué es qué es oh es el wow no sé qué es son los cables es el cable de poder los otros más no sé qué son oh my gosh viene que viene aquí yo tengo una mejor navaja así es no sé qué traigo aquí yo tengo este logitec que también está precioso totalmente inalámbrico la falta de batería pero bueno vamos a poner esto para acá yo tengo este logitec que también está precioso totalmente inalámbrico la falta de batería pero bueno vamos a poner esto para acá espero que no sea muy aburrido muy a largo el vídeo voy a tratar de hacerlo rápido y cortar algunas cortar algunas partes oh my gosh chequen el teclado les dije que venía con un teclado y vamos vamos a abrirlo con calma vamos a calmarnos vamos a calmarnos y abrirlo con calma aquí está aquí está este precioso o sea por momento ahorita no me voy a preocupar por comprarme un teclado aquí está cositas estos botoncitos rojos los pedí especialmente este ya hackeados para poder matar a todos los niños rata en mancraft si ya viene para esto viene con los hacks activados ok me voy a poner esto por acá en la cama por aquí y ahora no sé de cómo hacerle ok no sé cómo ok voy a voy a pausar esto y ahorita lo saco ahora sí creo que se la pueden ver disculpen si vean una cosa retirada en el suelo disculpenme esta cosa ok después de de pelear con las bolsas y las cajas yo creo que gané esta es toda la parte de atrás tiene algunas cositas adentro conexiones no sé qué quien sabe qué tiene algunas conexiones medio raras cables usb esa parte no sé no sabe ni no sé ni cómo va es más ahorita no sé ni cómo lo va a conectar ok vamos a echar un vistazo a otro lado permítanme ok esta es la parte después de esa izquierda que preciosa vamos a ver que hay adentro ahí está bien si se va ah como se salga el señor ah me imagino que de aquí ok y después de dos días en tratar de buscar el manual y que no se abría ah por fin lo logré lo logré abrir aquí trae un pañal por si estás en el baño adentro pues aquí se va toda la caca y ahí está este es el pañal un poco cagado y no me gusta y no me gusta se pasa como se dice acá porque yo así viene así está así está así está aquí hay unas cosas que me imagino que me imagino sirven para freír papas o meter sándwiches ah ah tiene tiene bastantes slots la verdad no sabré decirles para qué son este es increíble se ve muy como les podría decir no sé como que hay pocas cosas las cosas yo pensé que dentro iba a venir hasta los duendes o algo que pudieran ahí pero bueno está increíble les digo más adelante voy a hacer el setup de aquí me imagino que este plástico también lo voy a quitar como lo voy a dejar adentro se va se va se va me imagino que esta cosa creo que ya ok vamos a poner estos tornillos y bueno eso fue todo lo que es la verdad está bastante voy a poner en otro ángulo para que la vean esa es la parte de frente la verdad no tiene si la verdad no tiene no tiene nada que diga del otro lado absolutamente el lado derecho no tiene absolutamente nada la cosa está metálica ok y ahora vamos a pasar al unboxing del del monitor es un samsung con batalla curva yo lo había comprado hace una semana yo lo compré hace una semana y créanme que decepcionado porque supuestamente el PC debieran haberlo traído desde la desde las viernes de la semana pasada y hasta apenas ayer creo llegó todo eso fue decepcionante yo tenía planeado más o menos ahí algunas cosas afortunadamente no no publique nada en mis redes sociales acerca de esto porque de vez lo he hecho así hubiera sido todo una todo un fiasco no todo una esta es la parte donde me da miedo así que voy a pausar ok ya prácticamente todo está aquí tengo un desastroito en el cuarto tenemos cables de corriente si creo que si no se tiene me imagino que ves la base porque tiene que estar su basecita parece un comal para calentar algunos hacer algunos waffles y tiene esta otra cosa que es de la corriente me imagino igual eso es todo lo que viene eso vamos a ver monitor ok ok ahí está monitor si se ve que está por lado esto perdón si se ve que está así voy a buscar un poco chiquenlo el amigo bro este salazar este me dijo que le había preguntado que si agarraba dos monitores o tres y dijo que no que no era necesario tener tanta cosa así que tal vez tal vez solo tal vez voy a agarrar otro otro monitor nada más tal vez la verdad no sabía decirles ahí tiene algunas cositas de atrás conexiones conexiones esta es esta muy ingeniosa y rara si la conocen todos esta de ahí este es un tornillo que va tal vez si lo quitas va a salir agua como ven ahí está este quien sabe que tus ojos gaming experience y muchas cosas pero bueno no sé si esto está bien que le está dando cuenta sí pero bueno está está bastante chulo qué más me compré esta camarita no no si la conocen es una logitex eh luego también la voy a conectar todavía esto está ahí ahm tengo varias cosas ahm tengo varias cosas tengo varias cosas que ahorita no sé ni cómo van a ir a mi es ahm afortunadamente la tienda este electrónicos está aproximadamente una ahm este son unos 10 a 10 minutos de aquí de mi casa voy muy rápido para ver principalmente la la condición que va de la del monitor al computador y bueno vamos a hacer un espacio por otro lado de allá ya que ese espacio pues en fin no 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 estoy ocupando ahí va a estar el monitor va a estar aquí tal vez si voy a comprar otro lo pongo a otro lado pero bueno eh les digo todos los detalles todo en la descripción del video ehm pues en si el monitor no tiene no tiene mucho yo creo que lo que si lo que si sería más un poco más detalle para que lo vean sería la el PC para que lo puedan eh ver las especificaciones y les digo les voy a dejar este en un link totalmente el precio a donde lo compran la tienda y algunas otras especificaciones separadas por las aquellas personas que quieran ver como la tarjeta gráfica eh la capacidad de almacenamiento eh Ramor y Rami todos sus aspectos pero bueno eso es todo cualquier comentario eh cualquier sugerencia cualquier cosita que me eh yo esto es nuevo para mí así que a ver que todo nos va a ver cuánto me dura a ver si no le meto un virus y la me dura un par de semanas no no creo que sea no creo que sea todo lo tanto pero bueno eh espero les haya agradado eh más adelante yo creo primero lo que voy a hacer ahorita es disfrutarla disfrutarla jugar eh meter todos mis juegos y ya después yo creo en unas unos dos meses eh empezar a subir algunas cosas pero les digo por ahora voy a disfrutarla y no esperen nada de 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 videojuegos ni nada de eso solamente tal vez en un mes o menos les salga un setup de cómo está ya conectado todo para cómo se va a ver muy bonito todo y ya de ahí podemos partir de algo pero por ahora eh no van a ver absolutamente nada je y bueno este es un sueño realizado y si si trabajas duro todos los días si te levantas a trabajar honestamente puedes lograr esto y y mucho más dependiendo de las ganas que le haces pero bueno eso es todo y y y y